Amigos, se le contó esta noche de la arena GDL, me encuentro con Paimon, Paimon, esta noche, mano a mano, en contra del mismo Albatros Jr., te llevaste la contienda a casa, pero el reconocimiento se lo haces a ver al mismo Albatros Jr. Es correcto, mira, aquí en Guadalajara no hay luchadores extremos, ya no hay, ya no hay, así como tal, nuestro último luchador extremo y el que daba la cara por todos nosotros es Macabre. Lamentablemente los años te cobran factura, pero Macabre en Zona 23 sigue siendo Dios, Amo y Señor y no hay quien lo pueda superar, pero esa escuela que Macabre me dejó, yo voy a Zona 23 a dejar la escuela Tapatía bien en alto. Yo sé que Macabre es de Monterrey, yo lo sé, pero Guadalajara-Jalisco adoptó a Macabre y Macabre está partido. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selevanse. Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse, pícale ahí, elige el paquete que más te guste, ingresa tu método de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal, pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Selevanse. Pero a ver mijos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Los accesos anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext.